Marco Madrigal y el corazón de todo el corazón de todo el corazón de todo el corazón En la beca de libertad, de la paloma es casi del día Soy mensajera, mensaje de lejos, para decirte que no se acerco En algunas penas del bien de ahora, tenemos un niño más y más besos Vuelve a decir que no se acerco a la paloma, ahora dime que yo te sigo Dile que lleva sobre tus brazos, de los estilos del pecho mío Vuelve a decir que no se acerco a la paloma Pasó aquel año, llegó el invierno, pero no es tarde de otra vez mía No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día Soy mensajera, cruce los pares, de la paloma es casi del día No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día No se acerco a la beca de libertad, de la paloma es casi del día ¡Suscríbete al canal!